Juega, pega en el aro y ya sale, ve una satería a pura velocidad, va Méndez, Costa, Costa la deja con Romero, viene para Trevino y la pelota es para Chubrega, se levanta Inara, triple, la pelota es de Chubrega, viene para María Méndez, dice atacalo, atacalo, va hacia abajo, Méndez la deja con Candela Romero, encuentra bien el corte de Escarpeli, doble, por eso el partido está 6 a 6 y hablando buena defensa, recupera Candela Romero, va hacia abajo la número 4, doble. Y ahora es de Contreras, perdía la pelota, la número 3, se la recupera Chubrega, va hacia abajo Candela Romero, pone un poco de tranquilidad en el partido, sola, Trevino abajo, ahora sí la vieron, bueno, el contracorte, doble. Para el local nuevamente que tuvo muchas recuperaciones de este tipo, muy frenéticas, muy rápidas y con mucha agresividad defensiva, hablando de agresividad va hacia abajo Inara, doble, doble, doble de Inara Chubrega, estábamos hablando de agresividad, de intensidad, con esas características, fue la 10 hacia abajo y se ganó con mucho esfuerzo, su único tiro libre para Sumar, rebote para la número 8, ahora sí, no, finalmente otro rebote ofensivo para Arguero y la pelota es para Amparo de los Santos, bueno, el corte de Pilar hacia abajo, Arguero doble, doble, doble para Pilar Arguero, para la número 8, la primera no pudo ser, la segunda tampoco, la tercera fue la vencida, de 180 grados, se levantó, tiro de 2 y suma, mientras responde, se levantó y valió dos puntos importantes y se agritó mucho la pelota, es de Cineo, viene para Pilar, va Arguero, hacia abajo, doble, un punto para Agustina Castillo, un punto para el visitante, va Pilar hacia abajo, doble para Arguero, y por eso, es nuevamente pelota para Barazatei que recupera Canepa, va hacia abajo, encuentra el corte de Arguero, doble, doble, doble para Pilar, que está siendo determinante en el partido, está para dominar la pelota, después fue bien hacia el camino del aro, encontró los dos puntos, la buena posición de la defensa y mejor, la jugada ahora de Barazatei, Cineo de 3, falla, el rebote es de Suslo, encuentra la conexión con Canepa, mano zurda, la pelota de Amparo de los Santos, viene para Canepa, se levantará, bueno, Lamae va hacia abajo, Canepa, apoyado con el tablero, falla el rebote para Avero, doble, 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 doble para Ema Avero, Franco va hacia abajo, la número 12, le intentan robar la pelota y la recupera Delfina, sale contra 12 de la pelota para Candela, Romero, doble, doble, doble para Candela, doble para Romero, el rebote es para Candela Romero que sale a pura velocidad, costa, costa, va Candela, la suelta con Cineo, Cineo para Canepa, la flotadora, fallaba, pelea el rebote, Scarpelli, recupera Cineo, encuentra Canepa, Mague, doble, doble y falta para Canepa, de Brazatei y ya la pelota es para María Méndez, conecta con Ainaria Chubrega, va hacia abajo, Pilar Arguero, ahora es de María Méndez, intenta encontrar la pelota con Amparo de los Santos, de vuelta para Canepa y es de Delfina, viene para Ainaria Chubrega, en la esquina para María Méndez, busca el corte, finalmente la tiene Canepa, quedarán 7, va hacia abajo, mano derecha, doble, con mucha dificultad, con marca arriba, no fue la mejor opción de tiro, por eso será pelota para Ainaria Chubrega, doble, recibe ahora Renata Canepa, viene la pelota con Candela Romero, de vuelta para Canepa, ahora la pelota es de María Méndez, va hacia su mano derecha, encuentra la penetración de Canepa, doble, doble, doble para la 7, que la grita con toda su alma, la pelota es de Scarpelli, viene para María Méndez, busca el corte, se queda sin pique, la sede con Trevino, la tiene Bianca, busca el corte con María Méndez, se va hacia el costado, doble, y ya es de Canepa, bueno, la manera de eludir de Canepa, y son 2 puntos más, en su intento de bandeja, había atacado primero para el eje, mientras va Candela Romero, contra todo, doble, y falta, para la número 4, que sonríe, de fuerza en ese disparo, y es de María Méndez, suelta la pelota para Pilar Arguero, doble, y ya la pelota es de Pilar Arguero, que sale con mucha confianza, picándose la pelota con María Méndez, tranquilidad, es de Trevino, viene para Canepa, va hacia abajo, mano derecha, encuentra con Pilar Arguero, la conexión, doble.